La verdad es que empecé a investigar durante la misma carrera. Yo me licencié en el año 58, pero en realidad estaba yendo al archivo desde el año 56 o 55, y hasta hoy. Claro, toda la vida, ¿no? Es la profesión, ¿no? Cuando la profesión, además, se hace con vocación, pues le faltan unos minutos para investigar, ¿no? Bueno, he tenido otros muchos reconocimientos, ¿verdad? Pero esta es la que más me ha sorprendido y la más inesperada. Por eso, porque la de ser del mérito al trabajo ha sido una cosa también tan genérica, que yo ponga un historiador para esto, pues no creo que sea frecuente, ¿no? Claro que he visto que también han puesto a mi lado, pues, estará un deportista, mucho más notorio y célebre, ¿no? O unos empresarios. Los americanistas lo que en realidad estudian es Latinoamérica o Hispanoamérica, ¿no? Y ahí entra todo el campo, incluso en el campo de la historia, pues, desde la perihistoria, los primitivos pobladores, luego la conquista, la colonización, la independencia, todo, hasta hoy. Había y sigue habiendo muchos huecos, muchas lagunas en la historia de la colonización española, afortunadamente, porque ahí tiene el campo para más investigadores, ¿verdad? En el caso concreto de un americanista español, pues, estudiar esa parte de la historia es estudiar ni más ni menos que la mayor empresa y la más bella empresa realizada por España. Me interesó también trabajar sobre el periodo de la independencia, que siempre ha estado más, por parte de los historiadores españoles, ha sido más bien rehuido, ¿no? Porque es un tema poco simpático, ¿no? Porque así como cae muy simpática la conquista, pues, cae poco simpática la independencia, ¿no? Un hombre es su historia, un hombre es su currículum vite, porque el hombre se hace en el tiempo y va evolucionando y desarrollándose en el tiempo. Y los pueblos ocurren lo mismo que con los individuos, un pueblo es su historia.